Que no hay bien los trabajadores celebrarán este primero de mayo, no deberá el gobierno de la E. Que no hay bien los trabajadores celebrarán este primero de mayo. Acá se trabajadora tiene que tomar conciencia, acá se trabajadora tiene que pensar por todo el gobierno traer este primero de mayo. Este gobierno traerá el primero de mayo porque tendrá la clase trabajadora. Este gobierno, este gobierno traerá, este gobierno traerá el primero de mayo porque sabe que la clase trabajadora, más bien tarde de la país, y que sabe que la gente dice que la clase trabajadora va a hacer ese entonces una balanza electoral. Por eso el gobierno traerá el primero de mayo. Compañeros, compañeros, sin embargo, este gobierno tenemos acostumbrados a dar un adecado en Trabarea. Inicialmente, con la prohibición de los actos del primero de mayo, legalizaron algunas centrales sindicales. Hay que decir que el gobierno que tuvimos antes, el gobierno de Arias Fragas, hizo lo mucho peor, porque Arias Fragas no dieron más que cal, no dieron más que represión. Y ahora, el peor es que Fragas se presenta ante la opinión pública como centro, como trabajadoras. ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 Ejente, ojento que seamos aquí reunidos, compañeros, significa que esto está en un ten bolsa atrás. Significa que el círculo de francismo está en retirada. Significa que todos los intentos de círculo de francismo para perturbar el avance del proceso democrático tienen fracasado. Significa que la creación de alianza popular, la presentación de alianza popular a selección, la campaña electoral de alianza popular, significa que la derecha, la derecha no democrática se refleja a batalla electoral. Ahí es donde estamos en el cero, ojento de cibio, compañeros. ¡Aplausos! 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 Pero no es, pero no es sino de este prevención, que una rica nueva dictadura, que una rica nueva cultura, que una rica nueva cultura, que un nuevo esta manera democrática que ponga un bando poco a poco a España, a respuesta sencilla, a forza de todos. ¡Aplausos! 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 Hay gente, hay gente que dice que hay muchos partidos, que hay una gran reconcicción en una opinión, a dos meses o menos, da selección. Hay que decir que hay una gran verdad en esto. Hay que decir que estamos sufriendo toda herencia a dictadura. Estamos sufriendo herencia a la falta de libertad. Hay, es verdad, una gran cantidad de partidos políticos, pero si a su institución le canta, me pregunto hoy, como para no diferenciar entre los partidos que son democráticos y los partidos que deben ser democráticos, esto no es una realidad. Es la diferencia, es la diferencia, es la constitución tan importante como para que aquella persona informada no pueda diferenciar entre los demócratas de última hora y los demócratas de siempre, los demócratas de siempre duros. Es la diferencia entre los partidos de izquierda y los partidos que aparentan ser de izquierda, es la diferencia entre los partidos de los trabajadores y los partidos que van a tener de defender los intereses de los trabajadores, no está clara, es sobre todo, es la diferencia entre lo que es Alianza Popular y lo que no es Alianza Popular, no está clara. Alianza Popular, no está clara. Todos tenemos claro la importancia de la unidad de las fuerzas democráticas, la unidad de las fuerzas obreras. Todos tenemos claro que gracias a la unidad de la anticanquista podemos llegar hasta aquí. Sin embargo, cada instante de Dios, a circunstancias no el permitido, por lo menos todos los diputados, y todos en una candidatura única. Codamos que no es difícil, que aquellos diputados que logremos por Galicia, y verdaderamente triunfa Galicia, triunfa democracia, triunfa y suicidio, ponemos el acuerdo previamente en un pacto galero que trae a la economía de Galicia como el primer pacto de la nuestra y su determinación nacional. Codamos que no es difícil, que la mayoría de los diputados, las cortes, que hayan verdaderos demócratas, que distribuyan un pacto de cual sea una constitución auténticamente democrática para España. Pero esta no es toda la unidad de que nos necesitamos, que nos queremos, pero es que hay que decir aquí que la unidad es a vivir, que la unidad es sindical a vivir, que la unidad es la ley a vivir, que la unidad es la izquierda a vivir, porque nos obliga a la realidad, porque sobre todo nos obliga a nuestro pueblo que sea unidad. Porque sabemos todos, porque sabemos todos, porque sabemos todos, porque sabemos todos que o unidos son derrotados, y porque lo centros somos los partidos de trabajadores, todos los partidos populares. arreglamos esa unidad que necesitamos para triunfar. Él quería hablar ahora de los sectores populares que fueron concienoneados por compañeros que me pertenecieron. Prefiero a los calcetinos, prefiero a los maridos. Prefiero a la vivienda de esta aldea. Él debería, campesino, o no llamada, mujer de la aldea, miembros de ustedes que engañar, que no es verdad, que no da igual votar un partido o votar otro partido. Yo quiero votar, señor Alcalde, sobre todo, señor Alcalde de Alianza Popular. Él debería, él debería, campesino, alianza popular, no estoy nada de popular. Él debería, compañero, o no, es muy importante. Hay que informar que, sobre todo, hay que votar democracia, hay que votar galicia, hay que votar por partidos auténticamente populares para que se pueda vivir mejor que ahora. El paz, el libertad, es inmigración. Antes no, antes no piñamos como instrumentos de lonza, a sandrea, a huelga, a manifestación. Hasta piñamos y ahora a liberales. Estas formas de acción popular en el futuro seguirán siendo efectivas. Pero ahora, ahora tenemos una nueva arma. Temos una arma cargada en el futuro. ¡O vos, compañeros! A través de vosotros, nos creemos que podemos negar o nuestro país, no nos, o socialismo. Para rematar, nos queríamos que a nuestra voz, desde aquí donde vive, se da la mola a Francia, a Alemania, a Inglaterra, a Inglaterra, es decir, que Galicia, Galicia no descansará mientras lleva en todo el eminente. Que nos necesitamos esa autonomía para levantar Galicia, para levantar una invicia a la legacy, que nos han inmigrado, para levantarnos a tanto y para levantarnos a nada. Por la democracia, por Galicia, por la inmigración, por un futuro socialista y la paz, de un partido comunista de Galicia. ¡Viva! 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 El Diego Álvarez, Secretario General de Partido Política de la Isla.